En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Con humildad reconocemos que somos pecadores para prepararnos y celebrar dignamente la Eucaristía. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dirige hacia ti nuestras súplicas, Señor, para que los deseos de servirte con total pureza nos conduzcan hasta el gran misterio de la encarnación de tu Unigénito, Él que vive y reina contigo en unidad con el Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías El desierto y el yermo se regocijarán, se alegrarán el páramo y la estepa, florecerá como flor de narciso, se alegrará con gozo y alegría. Tiene la gloria del Líbano, la belleza del Carmelo y del Sarión. Ellos verán la gloria del Señor, la belleza de nuestro Dios. Fortaleced las manos débiles, robusteced las rodillas vacilantes, decid a los cobardes de corazón, sed fuertes, no temáis, mirad a vuestro Dios que trae el desquite, viene en persona, resarcirá y os salvará. Se despegarán los ojos del ciego, los oídos del sordo se abrirán, saltará como un ciervo el cojo, la lengua del mudo cantará. Porque han brotado aguas en el desierto, torrentes en la estepa, el páramo será un estanque, lo reseco un manantial. En el cubil donde se tumbaban los chacales, brotarán cañas y juncos, lo cruzará una calzada que llamarán vía sacra. No pasará por ella el impuro, y los inexpertos no se extraviarán. No habrá por allí leones, ni se acercarán las bestias feroces, sino que caminarán los redimidos, y volverán por ella los rescatados del Señor. Vendrán a Sion con cánticos, en cabeza alegría perpetua, sigiéndolos gozo y alegría. Pena y aflicción se alejarán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nuestro Dios viene y nos salvará. Nuestro Dios viene y nos salvará. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está ya cerca de sus fieles, y la gloria habitará en nuestra tierra. Nuestro Dios viene y nos salvará. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan, la fidelidad brota de la tierra, y la justicia mira desde el cielo. Nuestro Dios viene y nos salvará. El Señor nos dará la lluvia, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él. La salvación seguirá sus pasos. Nuestro Dios viene y nos salvará. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Un día estaba Jesús enseñando, y estaban sentados unos fariseos y maestros de la ley, venidos de todas las aldeas de Galilea, Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor lo impulsaba a curar. Llegaron unos hombres que traían en una camilla a un paralítico, y trataban de introducirlo a causa del gentío. Subieron a la azotea, y separando las losetas, lo descolgaron con la camilla hasta el centro, delante de Jesús. Él, viendo la fe que tenían, dijo, «Hombre, tus pecados están perdonados». Los escribas y los fariseos se pusieron a pensar, «¿Quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados más que Dios?» Pero Jesús, leyendo sus pensamientos, les replicó, «¿Qué pensáis en vuestro interior? ¿Qué es más fácil, decir tus pecados quedan perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, «A ti te lo digo, ponte en pie, toma tu camilla y vete a tu casa». Él, levantándose al punto, a la vista de ellos, tomó la camilla donde estaba tendido y se marchó a su casa, dando gloria a Dios. Todos quedaron asombrados y daban gloria a Dios, diciendo llenos de temor, «Hoy hemos visto cosas admirables». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La imagen que nos presenta hoy el Evangelio nos habla de la Iglesia, porque el paralítico no va solo al encuentro con Cristo, es llevado por aquellos que se supone que debían ser o familiares o amigos. y es la fe del paralítico la que hace que Jesús le cure de su enfermedad. Pero no solo la fe del paralítico, también la fe de los que portaban la camilla, de aquellos que le sirvieron de ayuda para poder presentarse ante el Señor. Es, por tanto, esa imagen figura de la Iglesia. En la Iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo de la que nosotros formamos parte, tenemos la misión de llevar al que no tiene fe el consuelo del amor de Dios, de llevar al que no tiene fe la esperanza y la luz de la verdad. Como el paralítico fue llevado por aquellos que le acompañaban, también nosotros, que sí tenemos fe, tenemos que llevar esa fe y esa luz al corazón de los que no creen. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer para ser instrumento de Dios, para llevar, como llevaron al paralítico, a la presencia de Jesús? ¿Qué podemos hacer? En primer lugar, tú tienes que vivir tu fe. Tu fe te tiene que sostener. Tu fe, tu amor a Dios, tu confianza en Él, debe provocar en ti abandono. Abandono en el Señor y en sus planes. Y si ante la cruz de la enfermedad o ante la cruz de la muerte de un ser querido o ante las dificultades de la vida y cada uno de nosotros tiene las suyas, tú te comportas con fe, esa fe iluminará. Pero si al contrario, ante las dificultades de la vida, tú te comportas como un pagano, como una persona que no tiene fe, no serás testimonio, no serás luz en medio del mundo. Cuando tú vives, cuando tú te abandonas en Dios, cuando tú te fías de Él, tu fe ilumina. No significa que no caigas, no significa que no tropieces, no significa que no sientas la debilidad. Eres débil y a veces haces el mal que sabes que no hay que hacer. Pero te levantas nuevamente, no bajas los brazos, te pones en manos del Señor, pides perdón y te confiesas y con la ayuda de la gracia de Dios vuelves a empezar. Lo primero que deberíamos hacer nosotros como cristianos y por lo tanto seguidores de Jesús es amar a Dios y dejar que esa fe en Dios cambie, transforme nuestra vida. Y cuando tú vives así, entonces tu fe ilumina a los que están a tu lado. En segundo lugar, nosotros como miembros de la Iglesia tenemos como finalidad sacralizar el mundo. ¿Qué significa sacralizar el mundo? Que si el pecado vino a nuestro mundo debido a la desobediencia de Adán y Eva, la salvación ha venido por medio de Cristo. La finalidad de la Iglesia es ser sacramento de salvación, instrumento de Dios, signo sensible de ese amor de Dios que llega al corazón de los hombres por medio de los que formamos parte del cuerpo místico de Cristo. Si yo como sacerdote tengo unión con Dios e intento ser fiel a la vocación a la que Él me llama, si vosotros como padres, como esposos, como hijos, intentáis ser personas responsables, que vivís la vocación a la que el Señor os ha llamado, entonces seréis instrumento de Dios. Pero no para que la Iglesia se mundanice, sino al contrario, para que la Iglesia sacralice el mundo, para que la Iglesia dé al Señor, dé a Cristo, y por lo tanto, con la gracia del amor de Dios, podamos estirpar la huella del pecado en nuestro mundo. Y eso implica la lucha, por ejemplo, a favor de la vida, a favor de la dignidad de la persona, a favor también del derecho que los padres tienen a educar a sus hijos en sus convicciones. Cuando tú tienes fe y como cristiano te comportas así en el mundo, luchas por establecer la justicia, la paz y el amor de Dios en el mundo en el que vives. La Iglesia no debe mundanizarse, la Iglesia tiene que sacralizar el mundo. Otra cosa es el lenguaje que utilice, tendrá que adaptarse lógicamente a los signos de los tiempos. No es lo mismo predicar en la época apostólica que después en la Edad Media que en nuestros días. El lenguaje será distinto. San Francisco de Asís no utilizaba las mismas técnicas de predicación que utilizaron los apóstoles. Compartiendo la misma fe cambiaban los métodos, pero no cambiaba la fe. Si tenemos la misma fe podremos llevar la luz de la verdad que es Cristo a los que sufren. Llevemos al paralítico, es decir, seamos instrumento de Dios porque estamos unidos a Él, porque intentamos ser luz en el mundo por la integridad de nuestras costumbres, porque creemos en el poder de la gracia, rezamos, intercedemos y ofrecemos sacrificios para que Dios toque el corazón de los que no tienen fe y se conviertan al amor de Dios. Pues que sea así en nuestra vida. Somos miembros de la Iglesia, tenemos que ser instrumentos de esta institución que es sacramento, que debe ser instrumento de Dios en medio del mundo. Que Él nos ayude, nos ponemos en pie. Oremos a Dios, nuestro Padre, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por la Iglesia para que sea consuelo de los que sufren y esperanza de los que no tienen fe, roguemos al Señor. Pedimos también por la paz, para que cese todo germen de violencia en nuestra sociedad. Pedimos especialmente por la paz en Tierra Santa, roguemos al Señor. Pedimos por los enfermos, también por las personas que se han encomendado a nuestras súplicas y oraciones, roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias, para que en ellas se transmita la fe de padres a hijos, roguemos al Señor. Pedimos por los que nos gobiernan, para que promuevan leyes que defiendan la dignidad de la persona, desde su inicio que es la concepción, hasta la muerte natural, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti, confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos. De tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos. De tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea, por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos y de tu gracia para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, los dones que te ofrecemos, escogidos de los bienes que hemos recibido de ti. Y lo que nos concedes celebrar con devoción durante nuestra vida mortal sea para nosotros premio de tu redención eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien al venir por vez primera, en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió y nos abrió el camino de la salvación para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos que ahora, en vigilante espera, confiamos a alcanzar. Por eso, con los ángeles y arcángeles, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed, todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resumención, del Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de tus hijos Victoriano y Jesúsa y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu daos fraternalmente la paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los llamados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme creo jesús mío que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma pero como ahora no puedo comulgar ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que me aparte de ti Amén oremos fructifique en nosotros la celebración de estos sacramentos con los que tú nos enseñas ya en este mundo que pasa a descubrir el valor de los bienes del cielo y a poner en ellos nuestro corazón por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros Amén Podéis ir en paz Demos gracias a Dios Dios te salve Reina y Madre de Misericordia Vida Tocura y Esperanza Nuestra Dios te salve A ti llamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos quimiendo y llorando en este valle de lágrimas Hea pues Señora Abogada Nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre oh clementísima oh piadosa oh dulce y siempre Virgen María ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén 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 Gracias por ver el video.